Música Pero que paso con ahi? Te soltamos en bala Te soltamos en bala aquel desierto que tu lo atracaste ayer, anoche Y entonces que tienes que decirnos sobre eso Miguel? Eso no lo he entendido, yo no estaba borracho Tu estabas borracho mismo? Si Pero te sientas arrepentido de haberlo hecho? Me siento arrepentido, porque lo que paso fue que Como fue Miguel? Explícanlo entonces Que bueno Uno de los que andaba conmigo, andaba montado en moto Y lo que estaba en el medio y yo estaba Entonces cuando llegamos por un lado Yo me a pie Y lo que se a pie, entonces Nos salio un haitiano Atrás de nosotros, como que dice que nosotros íbamos atrás acá Y lo que estaba diciendo Nosotros nos fuimos Y entonces? Entonces cuando nosotros bajamos el mismo estudio Nosotros lo íbamos a dejar ahí por ahí Entonces otros muchachos los cogió Y los de ahí fue que ahora lo llevan a la edad de seis meses Osea que ustedes nunca se los robaron según uno? Otros porque los cogimos Porque los acusan a ustedes entonces? Porque después nosotros salimos ahí ¿Qué le explican entonces a las autoridades? ¿Qué te esperan? Bueno yo quiero que se aclare esto Y que uno vea inocente ¿Cuál es el nombre tuyo hermano? Miguel de los que tú eres Miguel? Deo de unión ¿Dónde paso el caso? Pues la Jennifer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!